El Espíritu Santo Y se los estoy dando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme Y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado El Espíritu Santo Y que los quiero darte las gracias a ti, quiero darte las gracias a ti Y ayudando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme Y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado Sí, 3,000 Sí, 3,000 Yo quiero darte las gracias a ti, pero al darte las gracias a ti Y ayudando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme Y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.